...de la única persona del mundo que no puedo esperar que sea semejante o a realidad... ...de usted, es usted, usted no puede decir semejante o a realidad... ¿Yo? ...usted no puede decir semejante o a realidad... ...la conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso... ...la conocemos bien... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo... ...no me voy a arrepentir... Usted sí tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso... ...bueno está aquí... ...no, no, tranquilo... ...no, no, tranquilo... ...no, no... ...¿cómo vas a decir eso, por eso... ...no, no, no... ...apará, pará... ¡Cállate! Gracias por ver el video.